Bueno pues aquí continuamos con un video más, aquí voy a servir la comida para los chiquitines que aquí el amigazo que trabajó bastante, que trabajó bastante se siente al cien dice, como te sentís al cien es así es, ahí miramos a estos niños que andan bien alegres con el primo Juan Gabriel aquí me voy a sacar la comida de los niños ajá va a servirle comida a este niño si no es que se siente alegre porque usted lo va a disfrutar y también vamos a hacer un frescaso de limón si, también le va a hacer limonada Don Ramón dice que va a encargar de limones y que entonces Don Ramón va a ir a cortar los limones entonces vamos a ver, usted va a servir ahorita claro que si voy a servir en este plato te saco? en este chiquitín? bueno Juan como esta pequeño tiene que ser en un pequeñito Juan ajá porque esta pequeñito él va a ser en un platito pequeño y pues ahí también a la esposa del amigo Francisco también le va a servir porque ya terminó de tortear verdad que ya estuvo? si ya estuvo bueno pues ahorita van a disfrutar de un rico almuerzo también y pues él se lleva carne ahí esta la carne Juan vamos a ver no Juan pero y la actitud pues con estilo con estilo ahí esta ahí esta ahí esta y pues vaya a lavarse la manita porque usted ha estado trabajando ahí y pues mira ahí esta el platazo ahí esta el platazo bueno pues también tiene carne así conviven y así viven esta familia campesina aquí y pues con el amor de nosotros como familia go play que somos hemos venido a visitarlos y Juan traía algo preparado para ellos y pues van a disfrutar de una rica sopa junto también al al papá verdad? le faltan los dos le faltan los dos aquí anda con todo este Juan y pues ahí vemos va a servir más sirvales ahí con estilo Juan con estilo con estilo? si mire 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 ahí esta ahí esta jajaja 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 no es que mire mire amiga así es el ritmo la actitud y el entusiasmo de nosotros cuando andamos grabando aquí como familia que estamos nosotros aquí nos llevamos bien así que compartimos nuestra actitud compartimos nuestra actitud con todos con todos con todos los que andamos visitando con todos los que nos ven porque si es algo muy bueno compartir con cada uno este yo creo que es del mas chiquitín este es del mas chiquitillo este es de elve el que anda en el caballito ahorita si ese es de gorrita jajaja es nuevo nuevo ese es nuevo nuevo mire pues aquí tiene la viscera es como viscerita ah como viscerita en el platito de los niños y pues que paso? necesitan sal necesitan sal ya? bueno ahorita le llevo ya le va a llevar ahorita le llevo yo bueno bueno ya le va a llevar la sal el primo ahí hay que llevarle ahí hay que llevarle ahí este plato como es el mas grande pues le vamos a poner una cucharita en el barco pequeño ajajaja vamos a ver que dice ahi veamos ahora si ya la hizo reir verdad vamos a ver a que dice el niño con actitud Juan con actitud ahi esta y bueno pues ahi Juan ya les preparo la 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 sopa vaya los niños los niños los va a llamar Juan ahorita vamos a ponerle una cucharita si una cucharita normal no lo castigas eh y pues ahí han servido los amigos ahí vengan a comer vengan a comer vengan a comer vengan a comer vengan cucharita vengan a comer lo vale le voy a traer la sala ahorita lo voy a traer la sala ahorita lo voy a traer la sala ahorita vaya Iker disfrute ahorita lo voy a comer usted también como se llama el otro niño se llama Eranmo el otro Camilo que se llama Andro va Leandro Camilo ¿qué sientes? pues le van a ir a traer la sal la tortilla pues porque también va a estar la esposa aquí de de Francisco compartiendo esta compartiendo el almuerzo juntos ahí va a estar ella por fin ya terminó de tortillar y si no que Juan se las mide si quiero vayan a sentarse ya yo le voy a ver la tortilla y le voy a hervir la comida y pues con don Ramón aquí vamos a buscar los limones ahorita ahí andaba viendo un palo que está allá pero está más feo la llegada si pues ahorita vamos a ir a cortar ahorita unos aquí aquí está este palo más más fácil si es verdad y tiene bastante y este es puro limón indio este es limoncito indio este es de la mera mata dijo Juan y lo bonito que está es que es fácil de cortar si así es no es tan fácil no pero ahí lo vamos a cortar ya va a ver ya va a ver aquí abajo están unos más fáciles más fáciles o más fáciles a ver cómo se dirá cuba cuba necesito un limón ¿ah? necesito un limón ¿está dulcito? no quiero un limón ah ya se lo vamos a llevar vaya ahorita allá al almorzado a la comida de la sopa mire ahí está el limoncito ¿eh? bueno y pues necesita un limón necesita un limón oye que me dijo dulcito un limón no pues mire esta rama como está escondida no le vienen a cortar casi aquí si por eso están bajitas si están bajitas y pues hay bastantes limoncitos que se han caído pues ya está pasando casi la cosecha ya está pasando pero estos limones son buenos a mí me gusta mantener limón en la casa cualquier cosita o una limonada o cualquier comida se le echa el limón dicen que es malo pero digamos tomarse el propio jugo ajá la esencia ajá como que le molesta la sangre pero limonada o cualquier comida sí es buenísimo no es bueno la verdad no fíjese que es bueno porque o sea ahí no solo va el muy jugo del limón ajá porque dicen que el propio jugo dicen que como que le molesta la sangre a uno que es muy ácido ajá pero a ver si será cierto a saber bueno el limón es bueno no si dejo así de que bueno es bueno ajá yo creo que con esto ajustan ya no si con eso hace una buena limonada ya y pues ya vamos ahí a prepararla ajá esto es ligerito es corto no si es rápido para hacer una limonada es rápido ahí pues van a poder ver como y con propio limón indio porque hay otros limones que son macranes pero no tienen el mismo sabor sí es verdad son más este más raro el sabor del limón en cambio con el indio se siente más bueno ajá como si con un sabor mejor con un sabor mejor vamos a ver si hayamos un recipiente para para hacer el preso si creo que Juan todavía está ahí Juan todavía está sirviendo ahí la garra la sopita ay llévala el último ya el último no tienes un bolado para hacer este refresco pues ahí va Juan mire mire ahí va Juancito ya ahí va ya son todos ahí va Juan y pues ahorita a los Ramones van a cargar del fresco nosotros vamos a hacer la limonada como dijimos papá no venimos con manos llenas de pero mire aquí estamos allá tal vez no teníamos cualquier refresco mire pero mire pero aquí traemos allá y lo bueno es traer esa voluntad esa actitud de poder ayudar y colaborar con nuestro amigo que lo necesita ajá si tienes un cuchillo pues también ah no que no te gusta este aquí cae bastante agua si ahí va Don Ramón a hacer el fresco el fresco yo cuando he preparado fresco preparado esto nomás una basadita dos basaditas ajá pero aquí voy a tantear hoy lo va a tantear si una basada se hace con cuánto un limón con un limón si es pequeño aquí son unos cinco vasitos o cinco limones si cinco lo vamos a echar porque a ver que tienen agua también si eso fíjese están bien pues están bien que jugosos están bien jugosos para comer con cangrejos eso si es bueno o pescado pescadito ahí pero esta vez lo vamos a hacer con un buen fresco limonada esto es algo saludable porque lo represtamos si es mejor que una gaseosa si hombre porque esto es natural si es algo hecho pues de algo natural como pudieron ver pues ahí lo fuimos a cortar algo algo que hay en casa fácil yo creo que ya con eso ya siento ya casi don Ramón esto estoy échale el otro don Ramón mejor que quede así échalo le podemos echar un poquito de agua y pues ahí está ahí está Juan Gabriel ya está servido ya está servido ya no pues ahorita le va a ir a servir el fresco el propio rialazo ahí va el rialazo esto no es puso un gaso este es rialazo es rialazo ajá oigan amigos suscriptores ahí Juan dice que es rialazo este es rialazo el otro es puso un gaso porque es café ajá y este es rialazo ahí está pues allá viene don viene el don Moncho ahí siempre la estra de la sopa ahí tiene que echarle la sal es que también se le ha hecho una pizca de sal ajá también se le ha hecho salsita la cuchara porque si la cuchara no creo que se puedan venir si pero también ahí con el vasito se arrebate claro que si claro que si y pues así ha sido nuestra visita a este este bonito hogar se sienta algo alegre si hemos venido a alegrarle su día y darle palabras de aliento y usted le traía algo preparado ahí bueno o sea aquí lo vino a preparar aquí se lo vino a preparar sí pero sí traía eso de que se lo echa mira conseguir los vasos va pues traete unos 5 si hay échale don Román échale este fresco traga bastante azúcar ajá sí échale más ¿qué es? sí allí quiere azúcar ahí está ya comienza a rebatirlo ya va a ver si queda muy dulce le vamos a echar más agua porque no sí por fin ahí hay agüita de la cuchara porque es pequeño ahí hay agüita aquí es el lado bonito de que tienen agua y ellos ahí abajo se vivían no no tenían agüita potable por suerte le salió este este de venir aquí a vivir aquí a cuidar aquí porque aquí no no es de ellos no aquí cuidan ellos aquí están cuidando entonces pero tienen este lo bonito que tienen agua tienen corriente pues pero sí les está sirviendo a ellos sí les está sirviendo a ellos allá las vamos a ir a servir vayan a sentarse allá porque porque el primo Juan le va a ir a servir el rialazo dijo ahí le vamos a echar el finazo mire ese niño ese primo suyo tiene la misma actitud ¿y usted? quizás este otro limón va a querer ¿otro limón? ¿cree que sí? vale quiero ver quiero ver tengo tengo quiero ver yo creo que sí saludos para Mariela saludos para Mariela y pues nosotros así ha sido nuestra visita y pues casi nos vamos a ir despidiendo de esta bonita familia porque aquí le hemos pasado bien con la familia de la hermana de Clary también contento sí hay bendiciones para ella de los amigos que siempre están allí ahí tenía el toque que los han recibido bien se han portado bien platicamos pues ahora vamos a pasar a la mesa a servir este bonito como dijo Juancito el rialazo el rialazo vamos a servirlo sí pues ahí vamos con los chicos bueno pues así es como hemos venido a ayudar a esta familia y pues aquí están los niños el amigo Francisco ya ya terminó pero aquí están los niños ahí están los chicos sirviendo el fresco verán no puede comer mucho tampoco sí pues ahí invitamos a la amiga también que le acompaña a sus hijos a la mesa para que puedan almorzar juntos ahí agradeciendo a Juan y a don Ramón ahí los gestos de voluntad que han hecho de servirles el rialazo y pues ahí vemos muy feliz a la amiga ahí la esposa de Francisco y pues chicos pues aquí con estas imágenes pues los vamos ir ya despidiendo porque esto es lo que vinimos a hacer con don Ramón así que esta ha sido la visita que ha hecho el goplay pues gracias a ellos también recibirlos en la familia aquí pues ya han pasado bien y esperamos no sea la última vez y pues gracias a ustedes también ahí por estarnos viendo donde quiera gracias por estar pendiente de nosotros y pues aquí hemos llegado con nuestra visita y nos vamos a ver en un próximo saludito a todos aquellos que nos ven y nos vemos bravo 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 bravo